Gracias por ver el video. Eduardo es sociólogo, investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de la República y es director de FACTO. Escuchamos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente yo no soy ningún experto en esto. En realidad lo que voy a presentar son distintas investigaciones que he realizado en algunos años desde distintas perspectivas. Y no necesariamente desde la vejez, sino que algunas vienen desde la juventud en reclamo contra la vejez. La estructura, muy rápido, son 15 minutos, las ideas son bien pantallazos de algunos elementos. Pero el primero tiene que ver con el perfil etario de los gobernantes actuales, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo. El segundo responde al propio discurso que se genera dentro de la clase política desde una perspectiva reivindicativa de la juventud y crítica hacia la genotocracia. Una partecita simplemente para plantear el escenario en términos de edad de cara a las próximas elecciones del año que viene. Y después una perspectiva desde la opinión pública. O sea, cómo desde la opinión pública se analiza, o no, eso es lo que vamos a ver, el tema de la vejez en la política. El primer elemento entonces es el perfil etario de gobierno, este es gobierno y senado para la legislatura 2000-2005, la 2005-2010 y la actual. Lo que vemos es que en términos de promedio, la edad viene aumentando, la edad de los gobernantes en el Senado y en el Poder Ejecutivo. Teníamos 54 años de promedio en el 2000, 56 a los 5 años y 57 en la actual. Esto en realidad no dice demasiado, porque en términos de mediana, en realidad lo que hace es una especie, no es un promedio técnicamente, pero en definitiva promedio. Lo que sí aparece interesante son los mínimos y los máximos. El mínimo para ser senador son 30 años y tenemos el mínimo en el 2000 con 35, en el 2005 con 40 y en el 2010 con 32. Pero lo que sí aparece, un elemento más importante son los máximos. La edad en la que inicia una legislatura algunos senadores o ministros. 78 años, 78 años. ¿Y en Cairate? Que decía Susana, con 60 empieza la actividad y está en la plenitud. Con 78 ya no se hace tanto y más si se termina en 83. Para las responsabilidades que traería aparejado el ejercicio del gobierno y de una representación de uno en 30. O sea, es una representación importante. Ahora, el otro elemento es que el Frente Amplio tiene un mayor nivel de envejecimiento. Uno tiende a pensar que el Frente Amplio es la renovación. Y sin embargo, en realidad es la renovación en otros temas y es todo lo contrario en la edad. Que en realidad tiene una explicación bastante simple. Que es que la izquierda se viene construyendo sin cargos hasta el 2000. Que logra un 40% de votación, con lo cual tiene una presencia masiva en el Parlamento. Pero fuertemente en 2005, donde además de la mayoría parlamentaria tiene el gobierno. Con lo cual, en ese periodo de que todo lo que estaban esperando por el triunfo del Frente Amplio, con muchos años de distancia, pero ahora lo vamos a ver, es que en definitiva acceden. Acá lo que tenemos es en diputados. Se ve el mismo fenómeno. O sea, viene dándose un aumento sostenido del promedio, la mediana de las edades de los diputados. Y lo mismo pasa con los máximos. Y esto sí, o sea, tenemos un diputado que ha asumido con 80 años. En la legislatura pasada, unos 79. Entonces, esta es la primera parte que les decía. La otra es la cantidad de años de militancia política que tuvieron los senadores y ministros. Acá está incluido presidente, ministros y subsecretarios, además de los senadores. La cantidad de años que invirtieron de militancia política o en la actividad política hasta llegar al cargo. Y vemos que en el caso del Frente Amplio, el primer gobierno del Frente Amplio fueron 38 años. O sea, hay una acumulación, un poco lo que les decía antes, en que hubo un rezago, digamos, del Frente Amplio, que cuando se destapó la olla, digamos, cuando efectivamente se lograron una mayor cantidad de cargos, los que los ocupaban, tenían muchísimos años por detrás de militancia. Eso está relacionado con la edad que tenían los que asumieron. Y si recuerdan, lo que era el Consejo de Ministros en el gobierno de Tabaré Vázquez. El primer Consejo de Ministros tenía una presencia masiva de grandes líderes históricos que, por ende, tenían muchos años de actividad y muchos años en conjunto, digamos, de vida. Ahora, el otro fenómeno que se da es el del Partido Colorado. El Partido Colorado en 2005 es cuando toca el piso del 10%, cuando se desbarranca, y se produce una renovación espacial. Pero sí aparece la figura del Terno Bordaverno liderando el espacio de Vamos Uruguay, que lo vemos también acá en Diputados. Acá están las flechas que indican. En el caso de Diputados, una estabilidad en la cantidad de años invertidos, digamos, para llegar a ser Diputados en el Frente Amplio, un aumento en el Partido Nacional, o sea, va viendo un estancamiento y una acumulación de años en el Partido Nacional. La renovación del Partido Nacional se dio antes, cuando accede la calle a la presidencia. Entonces, lo que hay es, desde la renovación que se dio con la calle, una acumulación de años en las siguientes elecciones. Y el Partido Colorado va descendiendo la cantidad de años, porque efectivamente se da esta renovación que funcionaba. Después de tocar el piso, renueva el elenco, al menos parcialmente, y baja la cantidad de años que efectivamente dedicaron a la actividad política. El otro punto es el discurso de la clase política, que yo diría que, esto yo no lo mencioné, esto anterior y esto que voy a presentar, es parte de unas investigaciones que hacemos desde el año 2005 en el Departamento de Sociología con Miguel Serra, que es una serie de investigaciones. La primera etapa es toda la parte del perfil sociodemográfico de los parlamentarios, y esta segunda es un análisis cualitativo, o sea, mediante entrevistas con los propios parlamentarios. Y lo que vemos es que, en realidad, este discurso, digamos, hacia la gerontocracia, viene desde los jóvenes. Es muy pocas veces valorado de forma crítica desde los adultos más grandes, digamos, que tienen más experiencia, sino que desde los mayores, desde los que tienen mayor experiencia, se analiza como una fortaleza, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, hay una frase, en realidad, que nos decían los de los inspiradores jóvenes, que nos decían los viejos son muy amigos entre ellos, de todos los partidos, porque ellos vivieron cosas juntos, y eso es una cosa muy complicada de romper. Entonces, ese grupo, independientemente de qué partido sea, o sea, comparte vivencias de un momento histórico sin necesidad de ser el mismo partido. Entonces, ya hay ciertas complicidades dentro del elenco que ya está aceptado, que lo que hace es que se reproduzcan determinadas lógicas dentro de los propios sectores, que es la conformación de las listas, que es lo que, en definitiva, decide la suerte de una renovación o no. Entonces, la entrada de nuevos integrantes está mediada por la decisión de los dirigentes más altos. En la mayoría, hay otros que no, que tienen elecciones internas, pero, en definitiva, las elecciones internas también están mediadas por quiénes se presentan, quiénes tienen más posibilidades, quiénes tienen más experiencia y cómo son valorados. O sea, en definitiva, es una retroalimentación. Entonces, lo que lleva a este elemento de, digamos, de camarilla entre miembros de más generación, que a su vez son los que deciden la conformación de la lista, lleva a la reproducción de las entes. O sea, lleva a la reproducción de que los mismos integrantes se aseguran en sus propios lugares para seguir manteniéndose en los puestos de rodaje. Y el otro elemento es que los jóvenes que llegan y se mantienen en los puestos responden a el status quo. O sea, no son, por lo general, jóvenes que llegan a romper lo existente, sino que se adaptan a lo que los dueños de la pelota quieren. ¿No? Que es lo que dice, ¿no? No se revelan ante los dueños de la pelota. Esa es una frase textual que nos dijeron. Los que se revelan ante los dueños de la pelota van quedando martinados. Entonces, desde los jóvenes se vive un proceso de discriminación interna, ¿no? Por la falta de experiencia. Y este es un elemento recurrente, ¿no? El ejemplo básico era, este, cuando se discutía el tema de la ley de caducidad, era, este, bueno, callate que vos no lo vivís. O sea, entonces, desde esa desligitación total en el discurso, ya se desbarranca la posibilidad de crecimiento de esos jóvenes. Pero también empieza a haber, que no está ahí, empiezan a haber descuentamientos a la vejez. Y esto lo empezamos a ver más fuertemente ahora, y vamos a ver el tema de las edades. También hay un cocinamiento desde los jóvenes hacia lo que se llama la genotocracia. O sea, hacia la vejez que manda, digamos, dentro de los partidos. Entonces, en ese proceso de discriminación de los jóvenes se complementa con una perspectiva desde quienes conforman la lista, de que los diputados y senadores tengan experiencia política. Y esto tiene que ver, por un lado, con la capacidad económica, porque la experiencia lleva a tener más contactos, tener más contactos significa recaudar más para financiar las campañas. Ese es uno de los racionamientos más simples que aparecen, que no son tan visibles, pero son reales. El otro es que a mayor experiencia, a mayor exposición, mayor exposición, mayor conocimiento y por ende también mayor arrastro desde el electorado. Entonces, esos son algunos de los racionamientos que se llevan adelante para, digamos, legitimar el proceso que se vive actualmente en la conformación de los elencos políticos. Entonces, independientemente de qué grupo político haremos, al momento de armar las listas se piensa en términos de experiencia y de trayectoria política que no son los únicos. Hay otros elementos que son complementariedad de profesiones, bueno, balances políticos internos, hay otros elementos, pero la experiencia es uno de los que aparece habitualmente. Lo que presentamos acá es el escenario 2014. Acá tenemos a quien la biología le permitió, o sea, Tabárez Báquez va a ser candidato con 74 años, probablemente sea presidente con 75 años, con lo cual va a partir a Mujica que es un hijo con 64. Después tenemos a Bella que es el candidato de la coordinadora de la unidad popular con 66 y luego tenemos un conjunto de los candidatos que van entre los 54 y los 59 años que son la inmensa mayoría. están Amorís Valle, Abreu con 59, La Reña con 58, Sarabia con 56, Gordaberri y Constanza Moreira con 54. Y aparece lo que el otro día Gerardo Caetano decía, el sub-17. es como el outsider, el outlier, perdón, de la serie, o sea, tiene 13 años menos que el más joven del resto de los candidatos. Tiene 33 años menos que Tabárez Báquez, o sea, son dos generaciones, una generación que está acá que es Báquez, que está Astori y que está Mujica, digamos, o sea, los grandes líderes de la izquierda son los más viejos y son de una generación. La segunda generación viene a ser el resto y la tercera generación es la de la calle Pobre. Ahora, si vemos la edad en la que asumieron los distintos presidentes, que es esta segunda parte de la gráfica, vemos que Salminetti asumió con 49 años en el primer mandato, la Cacha asumió con 49 años cuando fue presidente, Salminetti con 59 años y 10 años después, obviamente, y en ese momento hay un quiebre en el que Báquez con 72 años y después de 5 veces de intentar ser presidente llega a ser presidente, ¿no? Un poco lo que hablabas, a los 70 años Báquez empezó la vida, digamos, o sea, logró por lo menos uno de esos cometidos que tiene desde que nació, prácticamente, ¿no? Bueno, a los 72 lo llegó, y con Mujica 74, o sea, hay también un proceso en el que se naturaliza digamos, la presencia o la, que los presidentes tengan estas edades, ¿no? O sea, uno lo habla en el exterior y no puede creerlo, o sea, cuando cuando vino un brasileño una vez que estábamos trabajando en conjunto de esto y hablábamos de la vejez de la política y él se imaginaba que tenían 50 años los que nosotros decíamos que eran los viejos. Cuando le dijimos la edad no lo podían, no lo querían entender, ¿no? O sea, era un mundo totalmente distinto. Ahora, vamos a ver desde el electorado qué cosas aparecen. Lo primero en realidad no son los candidatos, ¿no? O sea, lo que la gente valora no son los candidatos en sí, sino que esa es una cuestión lateral que aparece, pero lo primero son los temas ideológicos y los temas de pertenencia partidaria. Después de definidas determinadas actitudes hacia la vida, ¿no? Y hacia lo que se espera como futuro de la política es que se expresan cuestiones referidas a los candidatos. Y en esos, otra vez me olvidé de la fuente, de mencionar la fuente, esto es en base a distintas investigaciones cualitativas, algunas cuantitativas que hicimos en Facu, pero no tenía sentido presentar los porcentajes en sí porque varían según el candidato y no es el fondo, sino que es lo que la gente mayoritariamente busca en los candidatos después de definir el primer punto. Bueno, lo primero es la honestidad aparece, que sea honesto, la credibilidad que tenga liderazgo y capacidad para dirigir, que busque las soluciones a los problemas y la experiencia. La experiencia no es que sea el último lo puse como último, sino que es recurrente, o sea, la búsqueda de experiencia en quien va a comandar el país es recurrente. Y luego aparecen algunos casos puntuales donde se depositan esperanzas, o sea, que tienen que ver con básicamente alguna crisis o, no sé, pongamos que aparezca alguien que realmente tenga una fórmula para solucionar los problemas de seguridad pública, ¿no? O sea, se depositan esperanzas en que solucione un problema que para la población es importante. Ahora, también desde la población, ¿quiénes son los viejos? Yo ahí pongo tres nombres, Larrañaga, Daniel Martínez y Borda Verde. Tienen casi la misma edad los tres. Sin embargo, Larrañaga, el viejo, Daniel Martínez no, Daniel Martínez es nuevo, esa renovación es lo que se viene en el frente amplio y se postulaba para la Intendencia de Montevideo como un gran candidato a renovador. Borda Verde, en la anterior, por lo menos, era una renovación y sin embargo tiene la misma edad. Entonces, en realidad, no necesariamente la experiencia o la vejez van de la mano, ¿no? Sino que puede traer aparejado un desgaste, ¿no? Sin necesidad de años un desgaste. El otro elemento que siempre se pone sobre la balanza entre esta cuestión de la experiencia, la inexperiencia, la juventud, es el de subirse a un avión, que es lo que hablaba recién. O sea, si uno se va a subir a un avión, prefiere que lo pilotee sea alguien que tenga experiencia sino que está haciendo las primeras pruebas arriba del avión, ¿no? Bueno, un poco de esa metáfora lleva a, y es una cuestión recurrente de los grupos de excursión, a que quien va a pilotear el país sepa más o menos dónde están los botones y no empiece a verlos cuando empiecen a sonar las chichadas, ¿no? Entonces, los años en sí mismos para la población no aparecen como un problema, ¿no? Si no, salvo que aparezcan desgastes físicos o mentales notorios, ¿no? Claramente hayan dificultades para movilizarse, para... Ahí aparece la cuestión y es un poco lo de Mujica, ¿no? O sea, un poco trayendo lo que decía Fernando, lo de Mujica, claramente estuvo internado, Astori también, eso también que son un poco raros porque hubiera en la caja de herramientas ahí que estuvo termo mucho más cercano al tiempo que él, porque de edad tampoco era... ¿no? Mucho más con, pero bueno. Pero sí a Mujica le afectó, o sea, en términos de percepción desde la opinión pública, las limitantes físicas, ¿no? No era una cuestión de la edad que tiene, sino las limitantes físicas que tenía. Entonces, para cerrar algunos abundes, vemos que en los últimos 15 años hay un proceso de envejecimiento a nivel de parlamentarios y gobernantes. Por un lado tiene que ver el efecto de crecimiento del Frente Amplio, nosotros que hablábamos del taponamiento que existía en la cantidad de cargos y aparece el Frente Amplio sí renovando otros perfiles. claramente el perfil socioeconómico y demográfico de los parlamentarios de los parlamentarios Frente Amplistas incorpora en el Parlamento nuevos perfiles, ¿no? Incorpora más vinculados al movimiento obrero, más vinculados a distintos tipos de educación, a otros perfiles universitarios, pero no desde el tema de la edad, sino todo lo contrario. el Frente Amplio en temas de edad está en un problema importante. El otro punto es que sí tenemos un envejecimiento enorme de los presidentes, en los últimos tres, perdón, en los últimos dos estaban ahí, y tres digamos y vuelve a ser tabale bajos. Tenía 69, digamos, o quizás son 70, ¿no? La casa de gobierno no tiene que ser amado de lo que es. Voy. Ahora, esto para, digamos, pensando en 2014, si uno mira el escenario de cara al 2019, tiende a pensar que el panorama no cambia, ¿no? O sea, por más que ahora están en sub-60 las generaciones, probablemente más o menos algunos se repitan y van a seguir siendo sub-70. O sea, entonces, ese proceso que aparece como una cuestión de envejecimiento se va a detener. Ahora, las propias entidades políticas legitiman el envejecimiento desde la experiencia, que es un poco lo que hablamos, y por otro lado se aprecia esa limitante al rejuvenecimiento a partir de las trabas impuestas directas o indirectamente a las dirigencias más jóvenes, ¿no? O sea, aparecen trabas desde el... Y esto no aplica solo a los jóvenes, no, aplica notoriamente al tema de las mujeres que se mencionó anteriormente, ¿no? O sea, hay trabas que están impuestas por la actual dirigencia que llevan a caír renovaciones que no se pueden realizar, sean de género o sean generacionales. Y por último, que desde la población se legitima en el discurso la necesidad de experiencia, aunque se puedan matizar por el desgaste, o sea, la experiencia es un valor, siempre y cuando no sea que ya se le pasó el cuarto de oro, ¿no? Independientemente de la edad. Muchas gracias. Aplausos